El Ministerio de Fomento, Industria y Comercio en su informe semanal del 5 al 12 de agosto indicó que de los 24 productos que componen la canasta básica, 9 mantienen sus precios. 10 productos bajaron y 5 tuvieron una variación. Por su parte, el INDEC indicó que el gas licuado de 25 libras se cotiza a 241 córtovas. Crónica TN8 A nueve productos que son los que se mantuvieron, ¿verdad? Nueve. Ahora vamos con los que bajaron. ¿Qué productos bajaron sus precios? Bueno, el arroz 80-20 bajó sus precios, el maíz blanco, la posta de res, la pierna de pollo, el huevo grande, el huevo mediano, el tomate, el repollo, las papas y la cebolla amarilla. Bajó de precio. Fíjense ustedes, cebolla amarilla que habíamos visto que había subido de precio. Entonces, ahora bajó de precio. El mercado oriental pasó de 23.50 a Córdoba la libra, a 19.50 la libra, con una disminución del menos 17%. El de 25 libras, que es el que más se utiliza, que costaba 237.25, pasa a costar 241.75, tuvo un aumento de 4 córdobas con 50 centavos.